Y de los duetos más esperados Con mi compadre el fantasma viejo Ya estoy de vuelta Y si andaba ausente no es por buena gente Es porque estaba en prisión Si se dieron cuenta En el 2020 y en tierra caliente La guardia a mi me agarró Con mis siete chinos que tenía en la mano Y un cuerno romano fue que me agarraron Que pelea no hubo opción Que tienen al que querer plaza de siga Por redes sociales, también por las calles Y en la televisión Aunque soy valiente No voy a negarles que sufres ya madre Cuando estás en la prisión Allí no hay pariente Y menos hay ruido que Estados Unidos Exige tu extradición La tenía pelada pues mis cargos eran Tráfico de drogas, delincuencia organizada No había nada a mi favor Con dinero, con dinero baila el perro así decían Y con diez millones de pesos mexicanos también el cuerpo Por eso ahora quiero que suene la banda A tirar de sarco que se dé cuenta el pueblo Que el chico ya salió Si se trata de armas Si se trata de armas yo tengo de todas Y se digan las drogas Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me estancho de nada Adicción y amaro Digan que pachas más Sin traer las mejores armas No había nadie como yo Traigan mis caballos Que son alta escuela Me pone mi escuela Porque los quiero bailar Pues volvió pa'l rancho Aquel seriecito que no hablaba mucho Y hoy da mucho de qué hablar He peleado en guerra Y hasta luego en la cárcel Y gustando el cerebro Al pueblo de nuevo Yo pude regresar Y ahora me ven paseándome en caravanas Si yo soy el chico El que traiga la llanta Y las te requirrá Madrecita santa Sé que se destroza por tantas congojas Y a diario siempre le pido disculpas Pero usted bien sabe que al morir Mi padre Mi padre El pilar fue que se dio Usted solamente de mis bendiciones Esas me dan vida Esas me dan vida Son las que me cuidan Por siempre a donde voy Y por siempre a mi familia No les va a faltar nada Lo juro por Dios Por eso la quiero que suene la banda Pa' tirar descarga Que se dé cuenta el pueblo Que el chico ya salió Si se enfriara de armas Yo tengo de todas Ni se diga droga Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me estoy en todo en nada Y si un día muero Diga pa' charparse Y traer las mejores armas No había nadie como yo Y si un día muero Ayer miré a tu novio Un poco indecido Me pasó por enfrente Dio dos o tres vueltas Yo hice caso omiso Todo relajado Me fumé un cigarro Lo miré un poco tenso Y de momento dije Aquí va a pasar algo De pronto se detuvo Se me paró enfrente Comenzó a decirme Que mucho lo amabas Que contigo iba a verme Comenzó a decirme Comenzó a decirme Puras tonterías Hablándome de ti Pero se expresaba Hasta con grosería Como ese patá Puede hablar de ti Lo que ustedes hagan Que sea entre ustedes No va a presumir Hombres como ellos Hombres como ellos Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres Piensan y dicen Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle Cómo te ponía Los días alegres Con un mensajito De los buenos días Y no quise decirle Cómo te venía Hasta pagabas taxis Solo para verme Si yo no podía Y no quise decirle Que eres bien ingolosa Que de dos a tres Delotes preparados Te comías preciosas Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre Que come callado Come varias veces Y el que hoy te canta Es Gerardo Díaz Y su jerarquía chiquitita Hombres como ellos Hombres como ellos Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres Piensan y dicen Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle Cómo te ponía Los días alegres Con un mensajito De los buenos días Y no quise decirle Cómo te venía Hasta pagabas taxis Solo para verme Si yo no podía Y no quise decirle Que eres bien ingolosa Que de dos a tres Delotes preparados Te comías preciosas Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre Que come callado Come varias veces Y no quise decirle Y no quise decirle El honor que me hace Compa Gerardo Se arrancaron los caballos viejos ¡Ja! Ya no vengan a contarme chismes De que un tal fulano Y también mengano Hablan mal de mí La verdad Que ya no me interesa Lo que de mí hablen Lo que me critiquen Si así son felices No me afligo Hago casonidos De los envidiosos Que tiran habladas Yo disfruto Lo que me ha costado Y si eso les arde Échense pomada Su coraje No es que tenga mucho Tal vez ellos tienen Mucho más dinero Del que tengo yo Más bien es porque Sobresalido Sin tener padrinón Sin lamber a nadie Y ser lo que hoy soy No me gustan Las hipocresías Si alguien me cae mal Pues no le dé hablar Pero si él confesa Toda madre Y así es rico Pobre Tiene mi amistad La hipocresía No va conmigo Así soy amigos Y así he de morir Y no me importa Lo que de mí digan Si hablaron mal de Dios Que no hablen mal de mí Yo disfruto Lo que me compran Mi casa y mis carros Yo así soy feliz Mientras ustedes van criticando Yo sigo ganando Dólares de a cien Y billetes de a mil Y cuando los perros ladran Es señal que vamos avanzando Toro Somos puros Afinarte Music viejo Afirmativo mi compa Gerardo Díaz Que trena duro La jerarquía viejón Y pura enigma norteña Hay otro He escuchado Algunos amigos Dicen que he cambiado Que no soy el mismo Que se me subió Porque ya no voy A sus convivios Ni contesto al instante Llamadas y mensajes Que llegan al fondo Me he cambiado Solo he progresado Tengo mis pendientes Que debo cumplir Primero hay que entender Lo que deja Después lo que apendeja Para sobresalir Yo no digo Que soy hombre rico Pero si así sigo Pronto lo seré Ahorita voy a medio camino Y aunque salgan topes No me detendré Si lo sueñas Tú puedes lograrlo Así dice el dicho Y lo voy a cumplir Ustedes siganme criticando Mientras yo voy ganando Tólares de a cien Y billetes de a mil Y esta es otra De las composiciones viejo Como la ve mi compa chente Así es mi compa Gerardo Ríaz De sus composiciones chingados ¡Cállelo oiga! Y puro traviesos, compa Se me acabó el dinero De una vez les digo Y a ustedes dirán Si quieren ser amigos Con lo que ya no podré Invitarles uno de antes Ahora ya no habrá pase Mujeres ni vino Si quieren mi amistad Aquí tengo bastante El único valioso Que hoy cargó Colmigo Ahora ya no habrá banda Solo un guitarrero Que me aceptó cantarme Y no es por dinero Y no es por dinero Él es uno de los pocos Que son amigos Me dice que no sufra Por los que se fueron Que los que me acompañan Son amigos míos Y los que se fueron Eran del dinero En las buenas En las buenas todos Y en las malas pocos En malas la familia Y en buenas los socios Cuando traes dinero Te acompañan muchos Cuando se terminan Solo están los justos De más de 30 amigos Que yo creía amigos Ahora tan solo 5 Se encuentran conmigo Y estas son cosas De la vida real Compachente No es nada inventado Viejo Y así dicen Corrido Y así es Oiga Que somos Puro Finarte Music Viejo Así Venito Cuando andaba enfiestado Nada les costaba Pues yo pagaba Todo A mí No me importaba Unos hasta dinero Prestado Les daban Aunque era regalado Nunca me lo pagaban Ni agüito Y hasta lágrimas Tengo en mi cara De que yo les di todo Y para ellos Soy nada Hoy les mando un mensaje Y me dejan en visto Por no traer dinero Piensan que ni existo La verdad nunca pensé Que esto me pasara Y a los que creía amigos Un día se voltearan Me he dado cuenta Que no supe administrarme Estoy arrepentido Pero ya es muy tarde En las buenas Encuentran conmigo Y de los duertos más esperados Con mi compadre El fantasma Viejo Ya estoy de vuelta Y si andaba ausente No es por buena gente Es porque estaba en prisión Si se dieron cuenta En el 2020 Y en tierra caliente La guardia a mí me agarró Con mis siete tiros Que tenía en la mano Y un cuerno romano Fue que me agarraron Que pelea no hubo opción Que tiene en el que te detrás Se decían Por redes sociales También por las calles Y en la televisión Aunque soy valiente No voy a negarles Que sufres ya madre Cuando estás en la prisión Ahí no hay pariente Y menos que hay ruido Que Estados Unidos Exige tu extradición La tenía pelada Pues mis cargos eran Tráfico de drogas Delincuencia organizada No había nada a mi favor Con dinero baila el perro Así decían Y con diez millones De pesos mexicanos También el cuerpo El dolor Por esto ahora Quiero un queso en el avanza A tirar de sar Que se dé cuenta el pueblo Que el chico ya salió Si se trata de armas Yo tengo de todas Y se digan las drogas Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me espanto de nada Y si hoy me muero Digan que pa' echar más Sin traer las mejores armas No había nadie como yo Traigan mis caballos Que son de alta escuela Me pone mi escuela Porque los quiero bailar Pues volvió pa'l rancho Aquel seriecito Que no hablaba mucho Y hoy da mucho De qué hablar He peleado en guerra Y estado en la cárcel Y usando el cerebro Al pueblo de nuevo Yo pude regresar Y ahora me ven paseándome Y ahora me ven paseándome En caravanas Si yo soy el chico El que trae la llanta Y las te requirrá Madrecita santa Madrecita santa Sé que se destroza Por tantas congojas Que a diario siempre doy Le pido disculpas Pero usted bien sabe Que al morir mi padre El pilar fue que se dio Usted solamente De mis bendiciones Esas me dan vida Son las que me cuidan Por siempre a donde voy Y por mientras Sigo sigan esta vida A usted y a mi familia No les va a faltar nada Lo juro por Dios Por eso la quiero Un queso en el lavanda Pa' tirar descargas Que se dé cuenta el pueblo Que el chico ya salió Si siempre a saliar Más yo tengo de todas Ni se diga droga Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me estoy en cuenta De nada Y si un día muero Diga pa' charparte Y trae las mejores Más no hay nadie como yo Ayer miré a tu novio Un poco indecido Me paso por enfrente Dio dos o tres vueltas Yo hice casomiso Todo relajado Me pume un cigarro Lo miré un poco tenso Y de momento dije Aquí va a pasar algo De pronto se detuvo Se me paró enfrente Comenzó a decirme Que mucho lo amabas Que contigo y verme Comenzó a decirme Puras tonterías Hablándome de ti Pero se expresaba Hasta con grosería Como ese patá Puede hablar de ti Lo que ustedes hagan Que sea entre ustedes No pa' presumir Hombres como ellos Hombres como ellos Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres Piensan y dicen Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle Cómo te ponía Los días alegres Con un mensajito De los buenos días Y no quise decirle Cómo te venía Hasta pagabas taxi Solo para verme Si yo no podía Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre Que come callado Come varias veces Y el que hoy te canta Es Gerardo Díaz Y su jerarquía chiquitita Hombres como ellos Nos hacen quedar mal Por eso las mujeres Piensan y dicen Que todos los hombres Ya somos igual Y no quise decirle Cómo te ponía Los días alegres Con un mensajito De los buenos días Y no quise decirle Cómo te venía Hasta pagabas taxi Solo para verme Si yo no podía Y no quise decirle Dile si era ingolosa Que de dos a tres delontes Preparados Te comías Preciosa Y no quise decirle Lo que se merece Pues bien dice el dicho Que todo aquel hombre Que come callado Come varias veces Que de dos a tres delontes 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 El honor que me hace compa Gerardo Se arrancaron los caballos viejos Ya no vengan a contarme chismes De que un tal fulano Y también me engano Hablan mal de mí La verdad Que ya no me interesa Lo que de mí hablen Lo que me critiquen Si así son felices Yo me aflijo Hago casonizos De los envidiosos De los envidiosos Que tiran habladas Yo disfruto Lo que me ha costado Y si eso les arde Échense pomada Y échale mi viejo Ernesto Barajas Aquí le voy todo Su coraje No es que tenga mucho Tal vez ellos tienen Mucho más dinero Del que tengo yo Más bien es porque Sobresalido Sin tener padrinón Sin lamber a nadie Y ser lo que hoy soy No me gustan Las hipocresías Si alguien me cae mal Pues no le dé hablar Pero si el comparsa Toda madre Ya sea rico o pobre Tiene mi amistad La hipocresía No va conmigo Así soy amigos Y así he de morir Y no me importa Lo que de mi digan Si hablaron mal de Dios Que no hablen mal de mi Yo disfruto Lo que me compran Mi casa y mis carros Yo así soy feliz Mientras ustedes van criticando Yo sigo ganando Dólares de a cien Y billetes de a mil Cuando los perros ladran Es señal que vamos avanzando Toro Somos puros A finales de music viejos Afirmativo mi compa Gerardo Díaz Que trena duro La jerarquía viejón Y pura enigma norteña Hay otro He escuchado Algunos amigos Dicen que he cambiado Que no soy el mismo Que se me subió Porque ya no voy A sus convivios Ni contesto al instante Llamadas y mensajes Que llegan al fondo Me he cambiado Solo he progresado Tengo mis pendientes Que debo cumplir Primero hay que entender Lo que deja Después lo que apendeja Para sobresalir Yo no digo Que soy hombre rico Pero si así sigo Pronto lo seré Ahorita voy a medio camino Y aunque salgan topes No me detené Si lo sueñas Tú puedes lograrlo Así dice el dicho Y lo voy a cumplir Ustedes siganme criticando Mientras yo voy ganando Dólares de a cien Y billetes de a mil Y esta es otra De las composiciones viejo Como la ve mi compa Así es mi compa Gerardo Díaz De sus composiciones Se me acabó el dinero De una vez les digo Y a ustedes dirán Si quieren ser amigos Solo que ya no podré Solo que ya no podré Invitarles uno de antes Ahora ya no habrá pase Mujeres ni vino Si quieren mi amistad Aquí tengo bastante El único valioso El único valioso Que hoy cargó Conmigo Ahora ya no habrá banda Solo un guitarrero Que me aceptó cantarme Y no es por dinero Él es uno de los pocos Que son amigos Me dice que no sufra Por los que se fueron Que los que me acompañan Son amigos míos Y los que se fueron Y los que se fueron Eran del dinero En las buenas todos Y en las malas pocos En malas la familia Y en buenas los socios Cuando traes dinero Te acompañan muchos Cuando se terminan Solo están los justos De más de 30 amigos Que yo creía amigos Ahora tan solo 5 Se encuentran conmigo Y estas son cosas De la vida real compachente No es nada inventado viejo Y así dice el corrido Y así es hoy Y somos puro finarte Music viejo Así me grito Cuando andaba enfiestado Nada les costaba Pues yo pagaba todo A mí no me importaba Unos hasta dinero Prestado les daban Aunque era regalado Nunca me lo pagaban Mi aguito y hasta lágrimas Tengo en mi cara De que yo les di todo Y para ellos Soy nada Hoy les mando un mensaje Y me dejan en visto Por no traer dinero Piensan que ni existo La verdad nunca pensé Que esto me pasara Y a los que creían mi voz Un día se voltearan Me he dado cuenta Que no supe administrarme Estoy arrepentido Pero ya es muy tarde En las buenas todos Y en las malas pocos En malas la familia Y en buenas los socios Cuando traes dinero Te acompañan muchos Cuando se termina Solo están los justos De más de treinta amigos Que yo creía amigos Ahora tan solo cinco Se encuentran conmigo Para no entrar En veces Su flujer ¡Vamos! Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz